hola chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo un nuevo blog gracias por acompañarme y pues espero que tengan un feliz día hermosas yo en la mañana chicas ya esté desayunamos tomamos cafecito y dejamos ya pues allá donde estamos viviendo venimos aquí a la propiedad chicas porque venimos a terminar de sacar unas cosas que es más que nada basura que vamos a estar dejando allá para que mi esposo vaya en la camioneta y las tire todas en el basurero ya que en este carete pues no entran muchas cosas hemos tirado varias cosas pero no todo completamente entonces necesitamos la camioneta para tirar todo también lo que me falta es sacar unas cosas que había dejado en la isla recuerden que les había mostrado como cristalería y todo eso eso necesito sacarlo para ya regalarlo chicas este porque no me lo voy a estar llevando y también no quiero estar batallando para cuando yo vaya a estar vendiendo cosas estar me llevando cristal porque ustedes saben que eso es muy delicado se puede quebrar y todo eso entonces mejor lo voy a regalar y lo demás que pues que nadie quiera lo voy a estar dejando en la donación eso es lo último que vamos a hacer y unas cosas que va a sacar mi esposo porque les cuento chicas la maravillosa noticia gracias a dios chicas la propiedad ya se vendió ya se vendió este ayer cerramos el trato en el último blog no les pude contar al final porque nos dedicamos a eso ya que venimos en la tarde noche y venimos a cerrar el trato entonces ya está chicas ya estamos un poquito más tranquilos porque la propiedad pues ya se vendió y ya pues no vamos a tener ninguna preocupación por este lado porque ya de la propiedad ya no vamos a tener nada nada más lo único que sí vamos a tener acceso chicas es a lo que son las bodeguitas donde tenemos algunas cosas porque todavía no las vamos a sacar todas una vez de hecho tenemos como un mes para sacar todo y ahora sí de plano ya no no éste no está teniendo acceso aquí porque es lo que nosotros queremos este tener tiempo para sacar las cosas de las bodegas porque eso sí nosotros sacamos todo lo de la casa todo todo y alrededor pero lo de la bodega no porque esa parte de ella ha sido muy difícil y tenemos que acomodarlo ver lo que vamos a hacer organizarme yo chicas para lo de la venta de las de lo que es la pulga y ver los precios y todo eso más o menos que no no obvio no las cosas que va a estar vendiendo no las voy a dar muy caras son económicas lo que son cosas de navidad que de plano ya no voy a estar usando tiene muchísimo tiempo que vengo diciendo que voy a ir a la pulga que eso no lo he hecho chicas y ya es momento de que lo haga no puedo dejar pasar más tiempo porque necesito este desocupar la bodega y dar cosas que ya no voy a estar ocupando entonces las puedo vender a personas que a lo mejor les sirva todavía porque son cosas que están muy buenas en muy buenas condiciones tengo muchas cosas nuevas semi nuevas y las que de plano ya no están sirviendo las voy a estar como pues donando tirando la basura también tengo muchas cosas de cristal eso sí también voy a tomarme el tiempo porque las tengo en la bodega entonces lo de acá de la dentro de la cocina no chicas pero lo de allá afuera sí este aquí tengo ese espejo chicas que se ya lo vendía anoche me lo pagaron y lo pagó la muchacha y el detalle es que no va a venir ella hoy va a venir me dijo que hasta mañana porque como ella trabaja este pues no no puede venir chicas ya no pude seguir grabando allá porque viene rapidito aquí a gualmar hermosas a ver si encuentro algo de cinco años miren estas qué bonita está este es de 12 meses déjenme ver si encuentro algo chicas hay que no les estaba enfocando de 12 meses 24 este es como más chiquito para niñas chiquititas déjenme ver acá si encuentro o aquí si hay de cinco años es la etiqueta creo verde o no o sí sí creo que sí espérame chicas hay ropa muy bonita chicas hay ropa muy bonita de niños ay no se veía no se veía no se veía estoy viendo la ropa que está bien bonita miren esta y hay vestiditos chicas por 10.98 muy bonitos para primavera chicas hay ropa muy bonita chicas en walmart hay una ropa muy bonita pero las tallas obvio creo que las más bonitas ya las vendieron ahí es que estoy de estaba de haciéndome hacia atrás para salir del parqueadero para irme a la casa vine a dar rapidito a comprar algo disculpen que en la cámara si se ve como algo pero es que mi esposo puso su navegador aquí en la mañana hermosas amaneció frío esos dos días pasados ha estado frío no sé qué onda con el clima chicas yo creo que fue en todo el mundo porque en méxico también así amaneció en algunos lados fríos después de un calor entonces no nada más aquí en eeuu también en méxico y no sé si en otros países pero ha sido un cambio drástico del clima entonces este ahorita ya pasa de mediodía y ya se siente como calientito ya se empieza a sentir el calor ya me voy a quitar el suéter nada más que llegue allá a la casa ahorita no hemos hecho nada desde que llegamos porque tuve que venir rápido a comprar unas cosas y ahorita de regreso ya ahora sí nos vamos a poner en friega bueno más que nada mi esposo que es lo que tiene que limpiar allá afuera y yo nada más saca las cosas de adentro pero tenemos días chicas de aquí para entregar la casa la tenemos que entregar el domingo tenemos días entonces no estamos tan apresurados porque la persona no se va a cambiar todavía todavía dentro hasta dentro de un mes entonces pues por eso no estamos tan apresurados pero como quiera pues si nos surge ya que el trato ya se hizo nos surge pues entregar la verdad a como debe ser así que bueno voy a manejar aquí a la casa y yo las veo a ratillo bien chicas aquí mi bodega está todo lo que quiero sacar para vender miren todo lo de navidad lo tenía ya lo tengo no lo tenía eso es lo que voy a sacar para vender quiero ver si como les digo voy a ir a la pulga y aquí arriba tengo cosas de cristal lo que había acomodado y quiero vender flores de este lado flores jarrones cosas chicas que voy a empezar a sacar pero es muchísimo trabajo hermosos y pues nosotros aquí ya medio terminamos lo que vamos a hacer voy a cerrar esto este ya nos vamos a ir hermosas ya nos vamos a ir porque ya es tarde no hemos comido vamos a ir a comer y pues ya mañana a ver que que se va a hacer aquí ya mañana venir porque hoy no hicimos muchas cosas nada más este llegó el primo de mi esposo y nos entre tuvimos muchísimo ahí chicas que el tiempo se fue de volada y ya no hicimos nada mañana vamos a venir temprano pero vamos a venir directamente a lo que vamos a hacer ahora si ya esposo a limpiar porque hoy no limpio nada y este y mañana si con tiempo ya vamos a hacer todo así que por el momento ya chicas esto este es todo lo que vamos a hacer nada me voy a cerrar allá me voy a llevar unas había yo dejado aquí un botecito con unas hay cómo se llama es un es un suplemento chicas es un suplemento que yo compré miren es este para el cerebro y lo encontré aquí que lo tenían los botes y me lo voy a llevar hermoso me lo voy a llevar porque ese sí lo ocupo jajaja ahorita si lo ocupo mucho y este lo tenían un contenedor de cristal me lo voy a tener que llevar chicas porque miren ay les voy a montar miren están estos contenedores chicas yo no sé si ponerlos a a la venta hermosas que tiene su tapa porque también lo voy a desocupar ay voy a llevarlos a la donación no sé si alguien me compraría esto la verdad que no sé porque son de vidrio y pues al menos que pusiera yo el set y venderlo todo pero no sé voy a ver todavía que bueno yo las voy a dejar porque voy a empezar a subir las cosas al carro y apagar las luces aquí todo y nos vemos a la casa como están bienvenidas es un nuevo día ayer ya no les termine el blog anterior lo que pasa es que fueron un poco minutos y aparte como están viendo seguimos sacando las cosas ahorita ya es lo último mañana ya tenemos que entregar aquí entonces estamos terminando de sacar las últimas cosas chicas estoy sufriendo allá porque el refrigerador de allá no no da hielo ese refri si daba hielo y ay chicas ni modo este son etapas que uno tiene que estar pasando verdad y pues bueno ni modo ahorita ya este mi esposo está limpiando fuera de la yarda ya sacamos todas las cosas tiro la basura nada más terminamos de sacar las cosas de aquí le doy una barrida porque ya había limpiado de hecho pero nada más como para sacar el polvo y ya este ya nada más en la parte de adentro ya esa se va a entregar y lo que es alrededor lo único que con lo que por el momento nos vamos a quedar nosotros este todavía en uso son con las bodeguitas de afuera porque hay cosas que tenemos ahí que todavía tenemos que sacar pero necesitamos tiempo entonces este pues más que nada para organizarnos y empezar a verlo de las yardas y ya empezar a vender eso este ya yo creo que pues a lo mejor sea el último vídeo que les grave de aquí chicas y pues me voy a despedir de mi casa estoy muy contenta muy agradecida por todos los años que yo vivía aquí la verdad que estuve muy contenta muy feliz dejo muchos recuerdos muchas historias muchas cosas y la verdad que pues estoy muy a la vez chicas me ha dado nostalgia porque déjenme decirles que si me dio me entró como a un poco de depresión me entró poco de tristeza los cambios siempre te vienen a remover todas esas emociones chicas y a veces si tenemos que pensar lo positivo verdad este que las cosas pues vienen para un cambio diferente no sabemos si a veces puede ser para bien puede ser para mal no sabemos simplemente nos aventamos a a ese cambio sin saber pues todo lo que nos trae para adelante pero claro siempre confiando que todo sea para bien este es decir los primeros días déjenme decirles que en la mudanza y todo eso sí lloré muchísimo estuve de noche sin dormir porque fue algo repentino una decisión de pronto y que no no que no la planeaste es que se va a dar y se dio así de esa forma entonces dejar todo imagínense todo lo que tú pensabas como ustedes vieron nosotros estábamos bien emocionados por toda la nueva remodelación que se estaba haciendo y pues bueno así así es la vida chicas así es la vida y ni modo ya en este momento pues ya ya está aceptado superada esa parte y tratando de seguir adelante ver disfrutar lo que tenemos por delante entonces vi un comentario de una señora también que me dijo que como le hacía yo para superar la depresión este que ya estaba en depresión a mí igual me gusta arreglarme me gusta maquillarme hay días en los que de pronto no tengo ganas déjame decirte que yo batallé mucho con eso antes de los de los primeros años que yo empecé a hacer vídeos a mí me encantaba muchísimo estar arreglada todo el tiempo siempre me maquillaba ustedes vieron todos mis las que me siguen de hace años mis maquillajes ahí todos locos cuando yo empecé porque yo no sabía absolutamente nada no sabía ni combinar los colores no sabía nada chicas nada de maquillaje nada entonces como quiera yo me aventé así a lo loco a hacer vídeos según yo de maquillaje para aprender juntas y bueno me gusta mucho chicas arreglarme descubrí el mundo de la belleza este todo lo que yo podía hacer en mí y me gustó mucho y me enfoque en esto me enfoque porque en esos años y si la verdad que empecé a hacer los vídeos cuando estaba en depresión cuando estaba en una situación así muy muy difícil entonces me refugié en hacer algo que a mí me gustara y decidí enfocarme en lo que fue el maquillaje en lo que fue la casa después nos venimos para acá de otro estado me enfoque en las plantas en estar haciendo cosas siempre es bueno enfocarse en cosas que a uno le guste hacer antes luchaba mucho con la depresión luchaba bastante y hasta que llegué a un punto que dejé de hacerlo y lo dejé de hacer para para darle la entrada porque yo sabía que aceptando mi lo que estaba pasando lo que estaba sintiendo y poder dejar fluir mis emociones me iba a ayudar más eso lo aprendí con los años viendo muchos vídeos de autoayuda escuchando muchos audios leyendo libros no lo aprendí de la noche a la mañana lo aprendí con el paso del tiempo porque yo toda la vida toda la vida desde que yo tengo uso de razón me ha encantado leer y me gusta mucho leer cosas de superación personal me gusta aprender cosas nuevas me gusta estar en cosas nuevas que me ayuden a mi mente a mi estabilidad emocional a sacar todo lo que yo tengo que traigo atrasado maletas viejas que a veces nos ponemos que traemos cargando de años entonces yo no sabía cómo soltarlas y estoy he recibido aunque no lo crean ustedes aquí en los años que llevo aquí he recibido terapia online me doy ese tiempo para tomar una terapia online de unos dos meses y después la corto porque también es bueno que uno se ayude no siempre las personas nos van a ayudar siempre uno buscar y buscar donde ahorita sigo mucho a una persona que hace vídeos aquí youtube espectaculares espectaculares los vídeos te saca todas las emociones que tú tengas ahí guardadas si sufriste ese abuso si tuviste una infancia muy difícil porque también tienes que ver mucho de dónde viene tu depresión de dónde viene tu tristeza entonces después de eso pues tienes que dejar salir tus emociones no las guardes para que no se te acumule porque ahí cuando se acumulan es cuando se nos hace mucho más difícil sobrellevarlo entonces como les digo yo llevo años 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 con esto sigo leyendo sigo viendo vídeos sigo escuchando audios todavía y aún así a pesar que días me llega la tristeza pero ya no batallo como antes si no dejo que sienta mi emoción en ese momento si me siento triste unos dos días lloro este trato de estar pues más que nada me quito de las redes y todo y me dedico a descansar y ya después de esos dos días este me pongo a meditar escuchar música y también depende mucho a muchas personas les funciona por ejemplo hacer ejercicio a mí me funciona meditar a otras personas les funciona bailar muchas cosas tienes que hacer cosas que con las que tú te sientas bien y pensar que después de que tú sientas eso tienes que seguir adelante la vida sigue ahora si tú consideras que tienes una depresión súper fuerte hay en las que ya hay pensamientos suicidas yo te recomiendo que si acudas a un especialista parece que no pero si nos ayuda busca una persona con la que tú te sientas que eres importante para esa persona que te tome la debida atención me ha tocado experiencias de algún terapeuta en el cual no me sentía a gusto y los cortaba y buscaba otros hasta que llegaba el con el cual yo me sentía bien identificada sentía que me prestaba la atención sobre la situación que yo estaba sintiendo y que me brindaba la ayuda entonces ha sido así una una etapa muy difícil pero ahorita yo estoy bien estoy segura al cien por ciento que yo debería o que debo estar agradecida y porque yo estoy viva porque estoy sana porque tengo salud me muevo mis manos pies y que eso no me no me detiene a mí en mis planes que tengo que seguir adelante tratando de disfrutar todo lo que está a mi alrededor en este momento en este preciso momento tratando de no estar pensando en mi futuro porque no sé si lo voy a tener y si lo y si lo tengo pues lo tengo que lo estoy trabajando desde ahora tratar de no pensar en mi pasado mi pasado ya fue tengo muchas cosas que sanar muchas cosas que dejar atrás me estoy en eso estoy en eso pero ya no estoy como antes antes si estaba yo en un 100% con mi pasado ahorita les aseguro que estoy en un 75% estoy a nada pero me sigo ayudando yo entonces yo te recomiendo que busques también si te gusta la meditación si te gusta la yoga algo que a ti te ayude busca ayuda busca audios ahorita en youtube hay muchos muchos audios muchos vídeos de autoayuda para la depresión este voy a tratar de dejar el vídeo de la persona que estoy hablando que hace vídeos aquí en youtube es que a veces se me complica chicas pero si lo voy a dejar aquí en la cajita de información para que ustedes vayan las personas que quieran ver vídeos de verdad escuchen en spotify hay también podcast podcast referente a eso esta persona que les voy a dejar tiene tiene podcast en en spotify entonces a veces yo me pongo mis audífonos o lavando trases y estoy escuchando audios bajo audiolibros también cuando estoy haciendo algo estoy escuchando un audiolibro y a veces también me gusta mucho como leerlo así como antes antes ya saben ustedes que uno compraba el libro se llenaba uno de libros y ahorita ya los tienen digitales en amazon lo único que sí me molesta tampoco a mí en lo personal es la luz de del celular entonces le pongo un protector para que no me lastime mucho los ojos cuando estoy leyendo pero los prefiero así como en físico y bueno pues esta es mi recomendación chicas si quieren ustedes que hable pues un poquito más de eso porque no podemos hacer un vídeo tal vez de hablando más o menos de cómo empezar chicas cómo empezar en un futuro claro que si yo les quiero contar mi historia y les digo que antes no les he platicado porque yo no estaba al 100% preparada ahorita les puedo decir como les mencioné estoy en un 75% en el cual antes yo hablaba de mi situación y era muy difícil ahorita ya no siento que es una situación que no sólo he pasado yo sino han pasado muchísimas personas las cuales hemos sido de cierta forma maltratadas en la niñez muchas cosas chicas muchas muchas cosas tenemos resentimiento rencores demasiadas cosas que sanan chicas pero bueno yo no las sigo aburriendo con esa plática me voy a despedir porque voy a terminar aquí de hacer las cosas espero que yo les pueda seguir grabando chicas otros pequeños mini blogs porque honestamente pues estamos ahorita en el mismo círculo de lo mismo lo mismo lo mismo entonces pues no tiene caso de estarles grabando esto verdad así que si llegó a salir algún lado a la pulga o algo prometo que les voy a estar grabando así que me despido pasen un feliz día las quiero mucho gracias por su apoyo por todas las personas que se están suscribiendo y nos vemos hasta la próxima chicas bye